ASMR ¿Cómo están? Espero que estén bien Yo acá he resfriado como siempre Ustedes en invierno me resfrio más que en verano Lo que pasa es que fui a ese otro mercado y en ese otro mercado Acá por mi zona ponen el área de carnes y los lácteos ponen un aire acondicionado aparte del aire acondicionado ponen parece que estás entrando al polo norte sin exagerar y eso me hizo mal porque yo fui con mi faldita mini de jean mi mini no es tan mini chiquita un poco corta pero no es tan chiquita y fui con un bolito parecido a este pero como hacía calor afuera y adentro hizo pues el respectivo friezazo ese cambio de clima me hizo mal y ahorita ayer estuve en el torcito pero no por la gripe sino por otra cosa lo que pasa es que yo como soy un poco nerviosita me contracturo me han recetado esto entonces me han recetado esto mejor dicho me han dicho que me compre este que es para ponértelo miren que arriba es un corredor de apostola porque yo cuando ando en la calle ando un poco jorobada y este polo me molesta y la verdad es que no yo ando jorobada por mi talla creo pero no es porque quiera andar así sino que a veces es la costumbre voy a andar así mirándome abajo para no quedarme porque yo soy bizcocha ustedes saben corta de vista y disculpen si les asuste con la fotito porque varias personas me han estado preguntando haciendo que no he tenido tiempo de contestar porque he estado haciendo otras cositas bueno ya no hablo mas y voy al mini hall mini 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 hall 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 que hace años no hago uno bueno voy a empezar por maquillaje primero si que yo se que a la chica le gusta y a los chicos tambien algunos ya me han dicho que les gusta este de aca es el NYX soft tips de NYX me encanto porque yo lo que color naranja en la tienda pero no es naranja osea es un rojo pero medio naranjoso lo veo como naranja cuando hay mucha luz pero cuando no hay luz normal así se ve rojo intenso intenso esta muy lindo este si me costo su precio normal porque es nuevo y como estamos en julio pues en julio uno se da sus gustitos en fechas especiales ahora ya no me voy a comprar por comprar porque no estamos en una situación para estar comprando asi comprando por comprar este es el NYX se llama slip es muy mono el color el color el color el color el color muy potente aca ya me he estado asociando por otras cosas bueno bueno voy a quitarme eso que si no después estoy mas manchada y siempre queda un poco el color luego me compre este lips mate de elia girl ustedes saben este color me encanta pero no es tanto este color es mas oscuro es el que llevo para esta bolita pero encima le he echado un poquito de glow es asi es asi es un color mas oscuro voy a hacerle su aca y van a ver que no es el mismo color no me engañaron porque no hay para probar tampoco este es mas oscuro es como un fucha o algo asi es cremosito es un lápiz labial velvet muy lindo solamente estos dos labiales de marcas conocidas me compre y este que estaba de oferta viene con su plastiquito me voy a abrir con ustedes es un color mate pero cremosito a la vez y aparte estaba de oferta el unico que estaba de oferta porque casi ninguno esta de oferta ven este esta lindo como para cuando quieres que te dores mas el maquillaje te lo pones y ya esta listo pequeño jol 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 bueno despues me compre pestañitas que ya no tenia ni una pero yo no me compro pestañas caras la verdad es que en pestañas si no invierto mucho mas invierto en lo que es mi sombras maquillaje en si bueno estas pestañitas son asi tampoco esta tan mala tampoco esta tan mala estan bonitas me gustan las pestañas postizas que no parezcan postizas porque mi ojo de por si ya tengo bastantes pestañas pero como siempre veo los maquillajes que se ponen este tipo de pestañitas pestañas mejor dicho pues compre estas me gusta este sonido metálico plástico mejor dicho taping suave taping suave taping suave taping y son asi uy parece que tuviera sangre que feo que feo son ralitas pero muy bonitas y este solamente me costo esto y este contenedor es por eso tampoco esta no se ve tan buena ahora si la que me he comprado para hacer los roleplays si me compre de mas baratitas casi igual si solamente que vienen 2 en 1 este se llama mac le he puesto mac pero no son de mac porque mas es carisimo son asi como estas 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 que son asi miren 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 dos pares una es mas no son iguales son iguales esta es la que encuentras con este material son bastante cómodas bastante cómodas bastante cómodas y es cuestion de que tu le hagas el el truquito para que te queden bonitas y si las puedes cortar recortar si te ginga un poquito por aca es cuestion de de imaginacion o de tecnica que se yo para que las veas y te puedas ponerte una de estas yo ya no me he puesto pestañas postizas y por que no quería enseñaselas a ustedes porque ahorita no tengo pestañas postizas por si me compre estas que estan relativamente cómodas cómodas no la voy a sembrar y tambien me compre un friki splash porque no habia denix por aca por mi zona no ha llegado denix para el fijador maquillaje entonces una opcion que vi fue esta que se llama sky safe asi como dice aca miren me gusto porque es grande este trae bastante regular y es con aloe vera este extracto de extracto de jazmin con aloe vera y dije porque no huele riquisimo se hace como espumita el agua se hace como espumita el agua Ay, mis gatos Es un problema tener dos gatos Que no se lleva El grande le pega, chiquito Y lo he traído por acá, pobrecito Me da pena Pero el grande también me da pena Porque es, ya me he encariñado con él Porque llegó primero Y el otro me llegó en cuarentena Ven acá, bebé Ven Bueno, chicos, disculpen la intro misión Luego me compre este Que le pedí Le hice un pedido a una chica por internet Ella muy amable Me la trajo hasta mi casa Es un primer Que es Está Googleándolo, no es malo Es un poquito Aceitoso Y tiene Unas escarchas acá preciosas Pero Cuando tú te le echas a tu cutis No te va a quedar así Pues no Te queda aceitocito Pero no tanto Muy bonito Huele rico Huele muy bien Miren Acá está un poquito Queda la escarchita Pero si tú quieres Te lo sacas No es tan malo Tampoco Es relativamente bueno Y lo que más me gusta Son las escarchas doradas Y te atrae bastante Y está a un precio Razonable Módico Y bueno Esto fue Lo voy a poner acá Para no perderlo Porque yo soy campeona Perdiendo las cosas Este se llama Brain Startup Matchit Bueno Otra cosita Simán Cosita Que me compré Que me gustó De esa tientita Y ahora Ustedes lo vieron El último video Porque no sacó video Casi como Cinco días Fueron estas sombras De acá Miren Estas sombritas Que la verdad Están muy bonitas Pimenta 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 Miren Acá no se notó mucho Pero acá Se notó oscuro Y Tiene colores Más que todo neutros Espejito Este bebé malcriado Que ha sacado Me ha traído esto No sé qué cosas Cera Y como sabe Son colores Naturalitos Que a veces También me pongo así Está muy bonito Esta marca No es conocida Es una marca Se llama Romantic Beauty Professional Makeup 12 colores De eyeshadow Palette Mante Este es mi bebé Este es mi otro bebé Este es mi segundo bebé Que vino Y se llama Chatín Porque Chatito O sea El chiquito No es muy grande Va a ser pequeño Mira la cámara Precioso Que tiene verdes Preciosos Es muy lindo Es muy lindo Yuzquito Precioso Un criollo Bello Bello Me gustan mucho Los gatos Ustedes saben Pero El grande Le pega a él No sé por qué Le tiene Celos Bueno chicos Un ratito Un ratito Un ratito bebé Bate por acá Y chiquita por ahí Y bueno Llegaré al gato Voy a desinfectar Las manos Y de todas maneras Por más limpios Que sean Los gatitos Y siempre Que estás Desinfectando Las manos Ya le dio Le dio gripe No gripe Sino como Alergia Bueno después Compré Este Este Mejijo Mejor dicho Este Que es la Neo Que ustedes ya deben De haberla conocido Mucho Que bonita paleta La verdad Que bonita paleta Y la pigmentación Es buenísima No quiero Ahorita está nueva Todavía no la he usado Pero que bonitos Colores trae Este verde Precioso Amarillito Y el contenedor Está muy bonito Muy profesional Son neones Y Esta me vino Con otra Que ustedes Ya la han visto Que es Esta de acá Que se puso Todo en el escalar Se llama Dos Dos Colores Que bonita Tienen Así Como Arcoiris Iris Iris Porque Esto Base Cada Me voy a mostrar Mejor Cada color Tiene ahí su Por ejemplo Para los naranjas Naranjas Para los amarillos Amarillo Para los verdes Verdes Celestes Lilas Y así sucesivamente Este es morado Lila Está súper precioso Está súper preciosa Y acá vienen Los Lilas Esta marca Se llama Dos Dos Colores Pro Piminta 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 Muy bien Pero muy bien Yo la verdad No pensé Que iba a pimentar Tanto Si está Muy bonita La recomiendo Bueno Después Saliendo Me llevo de regalo Este Como les dije Este Este Son unos Pichitos Que a mí me encantan Uy Me encantan Es loca Me encanta Ponerme los frijitos Por acá Y así Por eso a la chica Yo le pedí unos frijitos Porque en otras marcas Por ejemplo La de NYX No hay Entonces Una opción Es esta Molita ¿Ustedes qué dicen? Lino color Es un color así como Entre perla Y medio Plateado Luego me compré Esto de acá Me llevo también Junto con el pedido Esto se llama También Es de la marca Toe Son Mate Pero completamente Mate Ahí está Mi otro gatito Este es un Rosita 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 Y este es un Naranja 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 Están muy bonitos Y la pimentación Están muy buenas Miren Este es este Este de acá Y este es este de acá Muy bonitos Muy bonitos Voy a usarlos ahora Pues para Son mate Los voy a dejar secar Para que ustedes vean Que si son muy buenos Ah bueno Después me llegaron Estas Preciosas Esmaltes Ustedes saben Que mi color Preferido Es el verde Y el Rosa Entonces Pedí estos Que vienen con Escarchita Incluida Este que llevo Pues este es otro Este es este de acá Es otro color Diferente Me gustó Porque la tapa En el pie En alto relieve Muy lindo Me encantó Ay disculpen chicos La introducción De mis gatitos Mis gatitos Siempre son medio Loquitos Como yo Bueno Después Saliendo Me lo que es Maquillaje Yo fui por A comprar A Radio Shirt Un cablecito Para mi teléfono Pero me dieron El equivocado Entonces Lo que hice Como me dieron El equivocado Y no había El que yo quería Que era Un cable Hembra Lo cambié Por esto Y lo cambié Por unas galletitas De chocolate Que ya me las comí Pero que cosita Más linda Dije yo Y tiene adentro Es garcha Es preciosa Voy a peinarme Para que escuchen El sonido El pein Ay me encanta Este sonido Y lleva Un gatito Acá No sé si ven Que tiene Un cuerno De Un cuerno De como se llama Este animalito Ya me olvidé Unicornio Y es muy lindo Y lo vi Y dije Para romper De corte De niño O niña Más de niño No De niña Perdón Bueno Bueno Seguiéndome Lo que es Cosméticos O Maquillaje Como le llamamos Nosotras Las mujeres Yo le llamo Make up Últimamente Antes le hacía Cosméticos Pero ahora Le llamo Make up Es Por ejemplo Estas Rosas Rosas Blancas Para hacer Un café Pues de Novia La novia Que no se quiere Cansar Y tiene unos brillitos Preciosos No se si lo ven Esto lo compré Ya hace algún tiempo Sino que no lo había mostrado Porque todavía no hago El roll play Cierto Me gusta mucho este sonido Que me relaja Y queda listo Acá O acá No, ya creo que no es en la cabecita Listas La verdad Y bueno Lo último que me compré Es este Es un juego de brochures Porque las mías Miren Está Despintadas Ya se ha despintado Totalmente Miren Normalmente era así Pero ya se ha despintado Y tengo que lavarlas También están asquerosas Me encantan estas brochures Y no las pienso botar Pero Solamente Les voy a usar Para mí Y a los otros Estas de acá Que he comprado Voy a poner estas Voy a usar estas Voy a sacarlas Para que la vean Mejor Y me costaron Bien cómodas Estas yo me acuerdo Las compré En Forever 21 Forever 21 Pero Forever 21 Acá ya no hay Porque ya no existe Esa tienda Les decía Hasta que me interrumpieron Por teléfono Estas Las compré En Forever 21 Pero ahora Forever 21 Ustedes saben que ya no Hay Acá en Perú Y en muchos países Tampoco Y bueno Es mi gatito Disculpen de nuevo Son estas Esta es una Para lo que es Voy a sacar una Ay me encanta Están bonitas Tienen un ojito Acá Para agarrarlo De acá Y echarse El bravo Con pato O lo que tú quieras Un brush 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 Así es lo que me compré Por ahora Esta cosita Preciosita Super Shine Shine Que tiene Esta Modita Con esto Que está Nuevo Y Eso está Por ahora Porque La verdad Yo no pienso Comprar Mucha Cosas Porque No me hace La cuenta Más bien Ya Me espera Para algún Roleplay Cuando Pueda usar Estas cositas Para un Roleplay Muchos besitos Y cuídense Porque el clima Está Terrible Acá En nuestro País Chao Y cuídense Sobre